al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo les trae para el canal la última que me queda por ahorita de las peticiones de protagonista para gavito ya que el siguiente juego pues no se le puede cambiar el nombre y también me lo pidió él y con eso habré completado por fin todas las peticiones de gavitos let's go me ha pedido este juego y la verdad ya lo había visto hace algo de tiempo pero solamente estaba en chino pero parece que por fin la han sacado en inglés así que toca ver qué aventuras llevará supongo que todos los personajes que están aquí serán rutas o algo no estoy completamente seguro ahorita sé que los únicos que están es el lobo este que tiene el arete aquí el colgante este que parece de vaca aquí el tercero y el oso este el que está acá como que está como en plan de me da sueño así que vamos a vamos a disfrutar de lo que nos tenga que ofrecer estos tres primos capítulos y ya veremos si se termina volviendo seria al final señores sé que vamos a comenzar es como la película ya estoy viendo aquí de primeras la península de gulas es un lugar pacífico varias bandas y viol grupos violentos pelean el uno al otro de tiempo a tiempo en negocios y negros y sombríos están sucediendo en todos lados a que bien la familia leopold es una de las balas mafias más grandes en esta villa en los bosques y los bosques son su base vale y ahora hay un fuerte lobo dudando en frente de la casa oh warrell alas supongo que hay que decir al fin con una profunda respiración finalmente él abre la puerta caminando dentro vale estamos buscando por mí señor corlando él no es tan no es tan tipo tan grande como el lobo pero incluso él solamente está en silencio el lobo puede sentir sintiendo algo de opresión el lobo pregunta en una voz temblorosa a través de la frente a la mesa solamente tan firme como si fuera un soldado oh supongo que tú sabes por qué te he llamado aquí lo siento jefe pero había una emergencia en la cosa norte de irrig y tenía que todos en nuestra banda creían en ti warrell esa es la confianza que tú vas a dar que te has ganado hasta este día ellos todos son todos ellos te prometieron todos eran un vínculo pero algunas veces incluso las promesas son invisibles hay mucho más importante que solamente más importante que solamente el vínculo inmediato que es por la razón que tú eso es por una razón sabes warrell ya veo yo no estoy uno de nuestros hermanos y eso fue bueno tú protegiste el vínculo con él él confió en ti y salvaste su vida pero los narcóticos de kevin los asuntos de los narcos de los narcos de kevin siguen continuando en el norte aric en el norte eric o sería eric en todo caso tú has visto la esposa de anton y su hija la esposa y los hijos del hermano que tú sal que tú salvaste warrell solía escuchar este solía escucharle hablar sobre ellos les he visto en imagen he visto imágenes de ellos es un encantador él tiene una encantadora hija no solamente es anton ellos confiaron en ti también warrell ellos confiaron en nuestra causa eso es por lo que nosotros les protegemos para mantenerla a salvo pero tú dejaste a kewis alejarse su negocio de droga sigue continuando y eso es lo que tú permitiste hacia ello tú traicionaste su confianza warrell tú traicionaste mi confianza también fue fue mi error estaré agresivo aceptar mi castigo muy bien tú sabes que no bastante bien tú sabes que yo no voy con yo no es como que quiera castigarte warrell tú eres un buen perro siempre has sido merecedor de confianza pero tu fallo necesitaste aclararse aquí entiendo ahora prepárate este es su castigo quítate la ropa ahora ¿qué? que rápido eh entiendo el gran lobo responde hacia su jefe con con obediencia vaya por dios el lobo comienza a desaltar sus shorts cayendo en el suelo ahora solamente con un pedazo de taparrabos vagamente enredado alrededor de su bulto si tú estuvieras mirando tú no dudarías si tú estuvieras mirando tú no dudarías de que tú podrías ver este el palote del lobo y por debajo su en cualquier momento buen chico el leopardo de las nieves levanta su voz ah es un leopardo de nieves satisfecho con la obediencia del lobo tú eras de agradecerle a Dante porque incluso a pesar de que tú dejaste a Kevis irse él sigue estando en el camino de ese chico y pronto tú tendrás tú tendrás la oportunidad para para tener una redención en nuestra confianza cuando venga yo lo aprecio entonces muéstrame tu aprecio más se refiere hay un duro tono a través del leopardo de la nieve mientras que el lobo tragaba nerviosamente esperando por su destino arrodíllate ¿qué? tú dijiste que harías que tú tú dijiste que tomarías cualquier castigo que tomaría para reganar la confianza ¿verdad? entonces muéstrame entiendo haré eso uy él sigue manteniendo su mano detrás de su espalda desarrollándose hizo que su pecho incluso más más firme haciendo que aquellos dos anillos dorados saliendo se vean más atractivos pensaba que te lo había dicho antes quítate la ropa uy esto suena como escena señores que rápido pasa este asunto ¿no? ahorita lo veo y si no pues ni modo hola señores soy yo de nuevo pero esta vez con censura chande por medio te dije que Warrel haría cualquier cosa que dijera como un buen cachorro el leopardo de las nieves ni siquiera está jugando a hacer más culmas él solamente rió y mientras gritaba hacia la puerta qué triste ganaste pensaba que Warrel podría al menos poner una pelea espera jefe ¿qué significa esto? lo siento Warrel ¿tú crees que voy serio sobre castigártenos así? la mira en tu rostro quizás tengo talento para ello quizás un día nuestra banda no pueda hacer nada de dinero no podemos hacer que nuestro GV debut solo estaba bromeando no quería que no significa que tú tienes que atrapar a este chico Kevis para la simple manera primera vez para él tengo otros planes pero parece como que tú estás de alguna manera disfrutando castigo así que no es tan malo ¿verdad? espera este castigo no era ni siquiera necesario por supuesto que es necesario quería verte horny por dios compórtese usted mismo jefe pero no pero no lo odias ¿verdad? tu palo sigue así sobre así que déjame llevarte una mano esta noche ¿ah? eso bueno no estoy interesado no estoy interesado en tu flirteo por favor apresúrate y prepara ponte listos tenemos un visitante una visita dios mío se le puso palote el palote gracias a la intervención de Deonte las cosas no fueron peor después de tener este una un suspiro del jefe de su jefe y luego rápidamente se puso su ropa pobrecito lo dejan a medias wow Deonte Deonte dijo que tenías este un aire ¿verdad? ¿puedo irme? oh sobre eso necesitarás ir con nosotros esta vez ¿qué? ¿así que esto sobre mi castigo? no por supuesto que no solamente necesito hacer algo que solamente tú puedes hacer el opardo le da un pedazo de papel esto es una misión secreta que solamente tú puedes hacer tu nombre bueno aquí va el último Gabito por el momento hasta que Gabito gane otra ruleta de protagonistas señores o que sea o bueno o es así tu nombre es Gabito 18 años creciste en Gulas una ciudad conocida por las bandas y la violencia y tu padre es el líder de una de las mayores bandas el líder de la familia Leopold hostia pero él no fue un buen padre para ti desde que tu madre te dejó cuando tú tenías 15 años él te enviaba dinero en intervalos regulares cada mes pero él duramente incluso venía a casa sobre el tiempo tu relación desapareció y tú querías ser fotógrafo más que estar involucrado con los asuntos de tu padre hasta el último mes cuando él te envió a un gran lobo que reclamaba ser tu guardaespaldas ah hostia aquí tenemos al Gavitus mírenlo tiene cara de que le va a la marcha obviamente eh sí esa es la pose puedes moverte un poco más levanta un poco tu mano arriba un poco eh de esta forma eh sí agresivo que tú puedas estar más acostumbrado con ser un modelo señor Warrell después de todo ha pasado meses desde entonces y y debo decir que tú no necesitas llamarme señor es raro solamente Warrell es suficiente ok entendido Warrell es verdad tú has estado viviendo en tu cohabitación virtual por un mes ahora con este gran lobo que no absolutamente es tu tipo vaya por dios Gavito que que facilona al principio estabas preguntándote por qué tu padre repentinamente te llamó llamó un gángster que tú ni siquiera sabías que sería tu guardaespaldas pues de que tú tienes un score perfecto de de disparar fotos a lo random eh para ti en el colegio las clases de fotografía de alguna manera incluso a menudo a menudo para comprarlo las cosas pueden cambiar incluso te haces un trabajo como fotógrafo a este fuerte a este lobote todo grande para la revista de la semana lo cual es una gran oportunidad para ti tomar un gran paso hacia el mundo de la fotografía aún así no te gusta tu padre quien nunca viene a casa y las bandas la presencia de este gran lobo hace que tú pienses diferente ahora y tienes dudas vaya por qué podría el padre nunca haber importado de ti tan de lejos por qué repentinamente trabaja contra tu guardaespaldas para ti pero ahora que tú estarán juntos por un tiempo tú crees que es bastante buen chico ignorando quién es él él incluso supe cocinar y bien hacia ello Gabito tienes cocinero y aparte es grandullón y es un lobote hey Gabito ¿estás bien? puedo ver que estás este perdido oh lo siento solamente me distraje un poco tú regresas a tu trabajo comenzando a tomar fotos de este gran de este lobo en diferentes ángulos mientras estás tomando fotos tú miras a este fuerte lobo de su cuerpo robusto y salvaje y cualquier bulto que sal de este detrás de esos shorts ejem es un momento para ir este con cosas así después de todo tú no podrías tú no podrías quiero ver quiero que después de todo tú no podrías querer verle que te vea endurecido durante las fotos sería vergonzoso tú recuerdas la primera vez que mostraste la revista al editor de la imagen de este gran lobo él no pudo más que evitar mirarle por un tiempo aún así él francamente preguntó dónde encontraste tal buen modelo pero pensando sobre natural sidewarrel solamente diré que eso es un asunto secreto de negocios aún así el editor expresó el entendimiento en aquel momento él dijo que era raro ver un modelo con tatuajes y que él realmente quería mostrar la belleza del tatuaje fresca de manera más fresca es verdad tremendo tatuaje tiene en el brazote tiene un dragón o algo quizás es una buena idea tener algo de más detalle cerca sobre sus tatuajes hey warrel puedo tomar una imagen de tu tatuaje claro puedes hacer lo que tú quieras hay lo que pueda hacer bueno le daré un intento primero vale tú tomas una rápida foto mientras que el lobo hacia el lobo con tu polaroid sobre tu cuello mirándose la foto arriba y abajo mientras tú piensas a través de su a través de su camisa expuesta no es un muy buen ángulo de vista el tatuaje siempre es más o menos cubierto por su camiseta qué pasa tengo algo que preguntarte puedes verme puedes ir a mi cuarto conmigo primero por qué tengo que ir a tu cuarto de cualquier manera ven y build lo verás wow espera tú arrastras a guardar a tu cuarto hola de hecho tu camiseta está cubriendo algunos de los tatuajes me temo de que no expresa lo suficiente así que estaba pensando de por qué no hacerlo más ardiente ardiente a qué te refieres con eso de cualquier manera hay algo que puede hacer para ayudarte borrell te miraba con curiosidad él no dirá que no a lo que tú le pidas quitar su camiseta o pantalones no siento que no 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 siento que solo a la camiseta borrell love uno y si le pido lo otro lo gano amor ah oh y aquí también cosas de puntos de afecto qué cool podrías quitarte la camiseta borrell quiero tener algunas imágenes más de tus tatuajes más detallados entiendo eso así que es lo que necesitas asientes ostras que cool el dragón que chulo no soy de tatuajes pero puedo reconocer que eso te ve cool el lobo quiso su camiseta superior pecho expuesto mostrándote completamente extendido su tatuaje solamente como un dragón majestuoso en su cuerpo muscular su tatuaje encajaba tan bien hacia él wow tus tatuajes son bastante geniales borrell solamente son algunas marcas de mi pasados algunos preferiría estar en ignorancia pero esto encaja contigo tanto puedo tocarlos por supuesto tú puedes ver a la cola del gran lobo meneándose detrás de él mientras este saca su pecho invitándote a tocar tú llegas con tu mano tirándose a sus tatuajes en el pecho el sentimiento de tocar sus músculos sólidos bajo todo su pelaje es realmente bueno el pecho sólido mira hacia tus músculos borrell tú tienes un cuerpo una constitución de cuerpo perfecta como aquí mismo para tu palavería tú no has terminado tu trabajo aún ¿verdad? oh cierto a pesar de que él lo dijo tú tienes en cuenta de que su cola estaba meneando incluso más loca esperando espera él está sonrojado un poco pero ¿qué es lo que él dijo justo dijo así a ti? miras que considera tu trabajo justo ahora eso eso tómale fotos Gabito después de un tiempo tú tuviste suficientes fotos gracias tú fuiste a través del filme que tú fuiste a través del filme que has tomado giraste alrededor y te encontraste a borrell que ya estaba de vestido hey Gabito ¿qué pasa borrell? te preguntas por qué borrell repetidamente habla hacia ti tengo de alguna manera curiosidad ¿cómo se siente? cuando estás tomando fotos bueno ¿se siente como que estoy grabando algo maravilloso? creo que me siento de esa manera ¿qué es eso? yo nunca he tomado ninguna foto o jugado con cámaras antes de alguna manera tenía curiosidad de cómo se sentía así que quieres darle un intento wow repetidamente este gran la cola del gran lobo empieza a menearse como loca ¿puedo? claro aquí te voy a enseñar cómo cómo hacerlo tú tomaste este tu cámara polaroid fuera de tu cuello y le mostraste al lobo cómo usarla ya veo así que solo necesito presionar este botón eh sí de una manera fácil ¿no es así? ¿qué es sobre que tú intentes tomarle foto a algo? si me haces curioso de que de que tú hagas eh tengo alguna manera de curiosidad tú hagas algo hay algo que tú quieras con hacerle foto eh tú ¿huh? quiero tomar algunas fotos de ti pues bueno por supuesto que puedes te sientes un poco sorprendido de que Warrel quiera fotografiarte pero considerando que solamente son fotos fotos que solamente le has fotografiado a él quizá él solamente quiera hacer la misma cosa que tú le hiciste a él y tú tienes que decir que mirando este gran lobo indagar con tu pequeña camarita de alguna manera es graciosa pepe no tomó mucho tiempo ver como Warrel ya había tomado demasiadas fotos mirándose a ellas extrañamente te das de cuenta de que él parece un poco sonrojado hey Warrel asuma algunas fotos ¿te gusta? déjame tener una mirada de alguna manera apestan ah él mete las fotos este hacia un cajero golpeándolos bastante fuerte parece como que él realmente no quiere que nadie las vea wow pero él realmente está sonrojado es tan malo desde que él no quiere que tú las veas tú tienes una intención de forzarle tú estás ocupado y sigues teniendo un trabajo que hacer así que sigo teniendo un filmes para para tengo que hacer algunas cosas espera Warrel regresa a su previo tono calmado iré contigo hey tú no tienes que hacerlo Warrel tú siempre me has ayudado bastante siendo mi modelo no lo olvides lo que lo que tu padre me dio ser tu guardaespaldas ese es mi verdadero trabajo ay incluso ahora cuando mi padre envía a alguien para escoltarme he estado viviendo por mi propio mismo por mi mismo bastante tiempo atrás dependidamente tu estómago comienza a a gruñir interrumpiendo tu conversación después de que Warrel sonríe hacia ti que entonces al menos déjame podemos agarrar algo de comida juntos aun así puedo hacer algo para ti hay un buen lugar que me gustaría recomendarte vale vale si tú lo dices yep solamente déjalo hacia mi ahora que tu padre dijo que que él quiere que toma cuidado de ti tú realmente puedes decirlo tú puedes depender de mi y así dejas el estudio incluso a pesar de que tú no quieres que Warrel te siga tratando como el hijo de tu padre bueno si estás agradecido que puedes tener una cita con tal hombre lobo guapote que es totalmente tu tipo vaya por dios gabito todos son tus tipos wow que calle más ocupada nunca he estado en esta área de irric antes nunca esperé estar aquí nunca esperaba nunca esperé que estuviera tan ocupada dándole a la mayoría de las personas pensar sobre el sur de irric es un lugar donde las bandas siempre pelean un poco sorprendido de ver este un algún tan tanta paz prosperar en esta área eso es verdad la calle Cajó es la más grande tiene las más este la calle más no es la más este no dijiste de es este el más grande corredir hot spring sería como caliente primavera corredora corredora caliente alrededor del sur de irric y hay un montón y también hay bastante realmente buenos restaurantes aquí voy a recomendarte alguno de ellos hacia ti estoy sorprendido de que tú nunca has estado aquí dado de que está cerca de tu casa porque pensaba que era peligroso aquí después de todo he escuchado que había un montón de bandas alrededor de aquí eso podría ser cierto hace un par de años atrás pero como puedes ver gracias a nuestro gracias a tu padre se está volviendo mejor y mejor aquí gracias a mi padre que siquiera eso significa tú lo sabrás tarde o temprano de cualquier manera agarremos algo de buena comida primero genial vale mientras tú seguías a warrell tú estás sorprendido de encontrar que incluso ahora y entonces algunas personas que por momentos algunas personas hablaban hacia él bueno pero si no es el señor warrell que se trae aquí el día de hoy de cualquier manera gracias por ayudar mientras estás poniendo stock está bien tío Ori solamente hice lo que tenía que hacer no seas modesto déjame invitarte una próxima una pizza entera la próxima vez claro estaré esperando por ello wow hola señor warrell realmente has apreciado saber como tú hiciste lo que hiciste por ella cuando la última vez estaba enferma ella podría tomar más cuidado de su propia salud pero aún así si leo a Lisa de mi parte señorita faz decir que ella siempre pueda estar saludable si haré que tenga un buen día gracias señor warrell wow todo el mundo le conoce y le quieren a través del camino de personas siguiendo diciendo hola hacia warrell tú puedes decir que él de alguna manera era popular en esta calle parece como que todos están familiarizados contigo he visto muchas personas acosándote solamente ahora después de todo esa es la calle donde yo crecí oh vale ok casi hemos llegado está cerca wow este es el gran mercado del área me pregunto si puede tomar de mirar alrededor alguna vez debe ser divertido tomar fotos mientras compras hmm pinche gavito está obsesionado con la fotografía hay varios productos en el área del mercado parecen ser para tu interés fotográfico enfrente de ti hay un gran área de mercado por encima de tu cabeza que hay un letrero en el centro de ello dice gran termae of mara por supuesto tengo que tomarte a caminar hasta alrededor más tarde pero por ahora solamente vayamos por la comida yo pago claro ok tú seguiste a warrell más profundo hacia el lado de los sitios de comida tú puedes ver la entrada hacia un termae que no sé que sea por un lado y al otro lado hay un coso de comida wow aquí huele tan bien varias esencias de diferentes comidas saltan en tu nariz aparte de que tú ya tenías hambre lo cual solamente te hacía babear más fuerte puede ser como que tener puede ser como que el pequeño gatito glotón ya no puede esperar más así que tú vienes aquí a menudo warrell sí este lugar es importante lugar para mí venga déjame llevarte a donde quiero mostrarte claro vamos a conocer un poco más sobre warrell tú seguiste a warrell caminando más profundo al lado de los puestos de comida finalmente tú llegando a tu meta el letrero en frente a ti dice tienda de ramen de tienda de ramen lodo lodo ramen o como quieran decirle en el momento que tú caminas a la tienda de ramen una suave cálida y un abrazo prematuro sería es que hice peniaumato me preocupa hacia ti este lugar está lleno de un delicioso aroma se nota que la traducción al inglés también tiene un poquito de fallas hey huele también aquí lo sé verdad tú podrías ser más que sorprendido cuando tú comas aquellos bocadillos aquí después de todo este es el lugar que yo te recomendé pero quizás porque es pero quizás solamente es porque es la hora del almuerzo que tú encuentras el lugar realmente lleno pero hay así que algún asiento que da asiento libre hey tío Paul ha pasado un largo tiempo oh ok en el lado opuesto hacia la llamada de 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 un gordito pero gran oso café saca su nariz fuera de la ventana sonriendo oh bienvenido amor lo usual eh si el usual pero está un poco lleno de multitud justo ahora quizás espera un momento podemos sentarnos en un espacio abierto en el mostrador recuerdo que tú sigues teniendo aquella pequeña mesa que usábamos antes que sobre eso oh esa sigue estando aquí por supuesto que puedes usarla pero me temo de alguna manera está frágil después de que tú no la has usado por un largo tiempo creo que está bien podríamos usarla cuidadosamente que lo que piensas gabito claro y si le digo que no no se molesta tengo que decirle que sí claro si bien con eso bien entonces vamos a usar estas pequeñas sillas que usábamos antes ok el 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 oso café asiente y traes este tu silla les trae este una mesa extra y sillas ok gracias ok entonces Warrel oh el oso tío parece finalmente hace cuenta de ti el mueve su cabeza y sonríe hacia ti oh como estás tú mi pequeño amigo que puedo hacer por ti hey eres a conmigo muestra algo de respeto lo sé sí solo bromeaba el oso me da una juguetona sonrisa y un pestañeo me parece como que él es un tipo bastante interesante oh nunca esperaba el día en que podría ver este a un eh lujuriento lobo tomar cuidado de su chico el tío se siente feliz por ti primero no estoy tomando cuidado yo no estoy tomando cuidado de un crío y él es mi chico Gabito es un adulto tiene 18 años es un adulto wow así que te gusta de ese tipo no esperaba eso pero no me molesta solamente disfruta tu cita espera un minuto que 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 dijiste jajajajaja dependiente te das de cuenta de que la corla de Warrel se está veniendo loca ¿no ustedes no solo ustedes chicos estén en una dulcecita no no es una cita al menos no creo que lo sea además él es mi el hijo el jefe de mi el hijo de mi jefe así que ten cuidado con lo que dices espera ¿jefe? ¿te refieres a ese jefe? no esperaba que el señor colando tuviera tal hijo lindo bueno lo siento sobre mi comportamiento antes me llamo Porek soy el dueño de este lugar y le debo a tu padre bastante sin tu la ayuda a tu padre este lugar no podría ser tan bueno como es ahora mi nombre es Gabito ¿de nada? tú no sabes cómo responder a esto de alguna manera es incómodo no te vas a ser tan educado tu comida está sobre mí finalmente tengo una oportunidad de pagarle de regreso al señor colando de alguna manera tú tienes que darle tú tienes que intentar a ello el oso café sonríe hacia ti y te hace sentir un poco incómodo ser tratado tan bien solo porque tu padre es el hijo de tu padre el hijo de tu padre bien comida gratis ah y el otro se alegra ahora es cuando dice no pendejo tú pagas el oso se fue de regreso a la cocina señalando una señalando a un canino blanco camarero para que te sirva él viene y te sonríe dándote a tu mesa una hora te das cuenta de que tiene un nombre que dice Lau pintado en su collar ¿es un nombre asiático o algo así? no esperabas que el nombre de que no esperabas que la fama de tu padre fuera tan buena estoy estoy sorprendido los compañeros de escuela siempre mantienen distancia de mi despues de que escuchan de que soy el niño de una banda asi que nunca me cuentan eso no la he visto por largo tiempo ya creo que solamente no quiero que te involucres en algo de peligro y ves todos aquí en la calle te respetan el respeto a tu padre bastante sin el esta calle podría nunca haberse desarrollado tan bien como ahora porque mi padre solamente es un gangster después de todo verdad capito lo que realmente importa no es quien no es quien tu eres pero lo que tu haras sin tu padre me temo de que podría haber un montón más de bandas aquí en las carreteras aparte el señor colando siempre trata de mantener a los civiles hasta salvo lo has escuchado sobre el pinhole reaper verdad acabo de caer en cuenta entonces nuestro padre estuvo abusando de este individuo oh dios mio que culero el padre te refieres a los asesinatos seriales que sucedieron alrededor de la torre del reloj de irrix aquel donde las víctimas fueron solamente pinches asesinadas cruelmente con un montón de agujeros en sus cuerpos si sin el señor corando esto seguiría probablemente siguiendo en adelante hasta ahora considerando que solamente eso solamente la privacidad de este detective privado de tu padre resolvió el caso es así el señor corando podría ser un gángster pero el ofrece el deja que pero a la menudo le ofrece a la torre de chuca el a menudo ofrece a sus chicos a resolver ese problema de los civiles y el nunca hace negocios sobre drogas no importa cuanto dinero el pueda hacer de ello le respeto wow warrell este da palmas en tu espalda tú puedes tratar de conocer a tu padre más este el señor corando puede ser mejor de lo que tú piensas ya ya vea tú asientes al menos juzgando por las palabras del oso café y warrell contándote la verdad te está contando la verdad hey no pienses tanto sobre eso justo ahora aquí está el menú o tengamos algo de comida para tu para ti pequeño gatito para tu pequeño estómago de gatito primero desde que el tío va a pagar el tío pop va a pagar todo lleva todo lo que quieras puedes ordenar cualquier cosa que quieras también él pestañece a ti con manos hacia el menú ah tú no estás tomando una mirada warrell eso lo quieres de que soy un crío así que estaré bien le apunta hacia su cabeza aquí está mi menú lo sientes yendo a través del menú que él te dio hay varios este postres japoneses y ramen en el menú después de una rápida movimiento a través de ello te decides qué es lo que quieres ordenar vamos a ordenar lo de warrell tú te preguntas qué es lo que warrell lo había ordenado hey warrell ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿qué recomendación? el ramen de tonkotsu aquí es bastante bueno y el puerco frito es clásico es un clásico también ellos van con su salsa y es una maravillosa combinación así que ramen de tokatsu y puerco frito tú recuerdas este tú recuerdas eso mientras hacia la recomendación del menú así que warrell tú a menudo estás aquí he escuchado que tú le contaste al dueño el usual eh sí así que tú usualmente comes este ramen tonkotsu y puerco frito eh bueno de alguna manera pero también hay otros que también ordeno ¿qué es? leche frita ¿leche frita? no puedes recordar cuando has visto eso en el menú y nunca has escuchado esa comida pensaba que tú podrías haber fallado algo que tú 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 preguntas qué qué era eso y tratas de abrir el menú de nuevo pero warrell te detiene no creo que esté en el menú es un póster que mi padre solía hacer para mí aquel que va profundamente para de alguna manera el tío y mi padre viejamente y mi padre son conocidos son este solían hacerlo así que siempre le pedía que lo cocinara para mí de alguna manera es un platillo especial para para algo regular bueno entonces quiero ordenar eso también oh genial pruébalo tengo que recomendarte a los otros miembros de la banda también pero me temo de que eso podría ser un platillo bastante oriental oscuro que no quiero que que no quiero que saboreen es agresivo de que ver que tú lo estarás intentando el sonríe hacia ti con pulgares y te da pulgares arriba tú sonríes de regreso y llamas al camarero para ordenar el canino blanco solamente salta hacia ahí tú ordenas en su no tú ordenas hacia él y entonces él regresa a la cocina después de lo que tú esperaste por sus comidas no tomó tanto tiempo para traer la bandeja llena de comida y colocarla cosamente en la mesa lo siento por mantenerla esperando aquí está tu ramen y bocadillos es exactamente el delicioso aroma que él dice cuando traes a este lugar los trozos de puerco frito con aquel maravilloso brillo dorado haciendo que tu boca salive pero en vez de un ramen de cortos de puerco tú tienes más curiosidad sobre el coso frito está en otro pequeño bol que tiene muchos camarones líneas cafés colocadas ahí es eso lo que warrell llama leche frita honestamente comparado hacia el ramen y los pork chops el color de aroma del bocadillo no tiene ninguna ventaja no se menciona la forma de que de alguna manera parece como tú piensas que entenderás por qué otras este por qué otras personas en la banda no quieren intentar esto no esperaba que ordenaras la misma cosa que wow warrell recomendó esto hacia mí así que le quiero dar un intento eh sí dale dar un intento la leche frita solamente es merecedor de el mejor saliendo del horno del horno así que es lo mejor parece como que warrell estaba parece como que warrell está muy feliz de que alguien quiera intentar su comida favorita lo sientes y das un pedazo hacia tu boca la textura es crujiente como otras comidas fritas pero lo que realmente te sorprende es que tan suavidad es por dentro y sabe con la piel crujiente y el interior suave hace una bella armonía en lo alto de tu lengua pero solamente tragarlo es es un poco demasiado dulce pero sigue siendo sabroso más allá de tu imaginación oh yummy es crujiente por fuera pero suave por dentro lo sé ¿verdad? tú puedes sentirse los ojos de warrell brillando pensé como que él estaba realmente feliz de que tú disfrutaras su postre favorito también eso realmente es sabroso creo que también será mi comida favorita de ahora en adelante lo sé warrell la siente aprobándote agresivo de que te guste parece como que no necesitaré cocinar esto solamente para para ward ahora en adelante ah entonces ¿por qué solamente no lo escribes en el menú? está delicioso bueno porque la receta de ese platillo está incompleta esa fue una de las especialidades del padre de ward pero no puedo encontrar la receta completa así que tengo que cocinar de acuerdo a mis recuerdos bueno sí puedo hacer que tenga un sabor similar pero la la leche frita del padre fordo era mucho mejor que la mía incluso sí sigo amándola gracias tío po desde que hay una pregunta en tu mente pero tú no sabes cómo deberías de preguntarla preguntar sobre el padre de warrell si me quedo en silencio gano amor no te pregunto tampoco pero al menos sabré más entonces ¿por qué no le preguntas al padre de warrell? preguntarle por la receta completa así podrías hacerle la leche perfecta frita Gabito mi padre está muerto Gabito él murió hace 11 años oh te sientes avergonzado lo siento no sabía no está bien ha pasado largo tiempo desde que él murió y el tío Po sigue estando aquí él siempre puede cocinar para mí así no me sentiré triste hey puedo cocinar para ti tanto como tú quieras no tan bueno como faldo aún así esto ok eso está bien este tío Po tú decías que no tuvieras hecho esa pregunta tan pendeja bueno diría de regresar a la cocina sigue viendo otros clientes que están aquí disfruta la comida tú y Warrel te asienten Porex sonríe hacia ti y regresa a la cocina después de que tú disfrutaste tu comida y charlaste con Warrel te contó sobre los miembros de la banda este lugar y compartió muchas cosas graciosas sobre ellos aún así te hace feliz ese charlar con él tú te sientes en un extraño sentido de culpa como que tú has este aplastado al gran lobo enfrente de ti pero tú casi no sabes nada sobre él tú sabes que él era un una persona de tu padre un miembro de la banda buen colega pero más allá de eso él ha sido reclutado por tu padre hace ocho años y tú no sabes nada sobre él y es exactamente la razón por la que tú preguntaste esa pregunta tan incómoda después de eso terminaste tu comida casi en silencio estoy tan lleno el lobo se va hacia adelante y se aproxima hacia ti de un lado de la mesa solamente hay unos cuantos centímetros entre sus rostros que puedes incluso sentir su respiración wow que pasa él te da un gran sonrisa mientras trata de disipar tu depresión sabes algunas veces tú realmente eres solo como tu padre ambos de ustedes podrían pensar sobre los otros más que ustedes mismos siempre importándose sobre los demás solamente como tu hábito pero el tuyo es mucho más fácil de entender que el de tu padre Warrel este mueve su cabeza gentilmente contra cerca de tu oído solamente como que está provocándote él solamente le da a tu hijo a tu hija un gentil pinchazo puedo decir que tú estás molesto sobre las cosas que hablamos antes no te preocupes por mí mi padre ya estaba muerto por largo tiempo y gracias a tu padre estoy disfrutando mi vida ahora wow tú dudaste pero después de un momento hiciste la idea de que tú quieres saber más sobre el lobo enfrente de ti ¿podrías tú seguir extrañándole? me refiero a tu padre supongo pero mis sentimientos sobre mi padre son complicados pero no es como que nunca le extrañe probablemente no hubiera ordenado leche frita cada leche frita cada momento que yo vengo aquí aún así no exactamente sabe como sabe exactamente igual como eso pero sigue recordándome a él después de decir eso él tira un último pedazo de leche frita y la come un mordisco ¿alguno de de comida de de yo que hay sobre su su frente y orejas y él ame su lengua y sonríe hacia ti es un agresión que te gustara también se siente como que el trabajo es reconocido a pesar de que es un gran lobo él sigue meneando su cabeza hacia ello y sonríe hacia ti como si fuera un pequeño cachorrito lindo porque tú eres realmente sabroso y ellos son realmente sabrosos de cualquier manera hay un montón de trozos en tu cabeza lo puntas hacia hacia la posición wow eh ¿dónde? la manera en que le crees sus orejas y su pelaje es realmente lindo pero sigue habiendo un poco de de trocitos detrás de su oreja ¿algo queda? tú te levantas pones tu mano pones una de tu mano sobre la mesa alcanzando para tratando de llegar al otro tratando de ayudarle a quitar este los las cositas lejos es cuando te das cuenta de que justo ahora el rostro de Warren realmente se acerca al tuyo y él está mirando hacia ti es de se sentir un poco sonrojado creo que eso es todo tú tratas de sentarte en tu silla tan pronto como es posible pero de repente tú das un paso hacia nada más que sientes como un hoyo en la mesa y has perdido el balance causando que caigas hacia adelante arrepentidamente wow tonk tú tiemblas sobre la mesa cayéndose al suelo el impacto de la gravedad hace que te maries pero no duele tanto hasta que te das de cuenta que Warren te protegió ante ti antes de besar el suelo antes de que besaras al suelo ahora tú completamente caíste en los brazos de este gran hombre lobo ouch wow wow warrell tus manos están sobre el pecho del gran lobo incluso puedes sentir cada montículo de sus suaves poderosos pectorales por debajo de este pelaje lobo uno después de todo su camiseta puede duramente cubrir su pecho y todo su lado expuesto tú estás agresivo de que tus manos no directamente tocaron los pechones o no si tú alguna vez te das curiosidad sobre como sus titis y el anillo se sienten como que tú quieres hacer la situación un poco más incómoda o podrías si no toco me dará algo no nada toquemos después de todo es un accidente tú no puedes evitarlo ¿verdad? tú te comienes a ti mismo y tocas sus titis solamente un poco de distancia entre tus manos nos pueden llegar hacia los anillos dorados del lobo agarrándolo alrededor de sus titis tú juguetonamente miras sobre sus sus pezones sus suaves suaves grandes titis posiblemente que tú accidentalmente tocaste su gran ¿verdad? obviamente oh tu tu pervertidez da respuestas tan pronto como gentilmente acaricias este por debajo del hombre no puedes evitar presentar este refunfoño y sacudir este el anillo hey sabí tú oh Warrel lo siento ¿estás bien? creo que estoy bien solamente quieres detener lo que estás haciendo eso no toma mucho tiempo para que sientas algo cálido y duro comenzando a pokear tu barriga realmente Warrel tiene sensibilidad él solamente se por solamente una caricia tú no sabes si Warrel se ha dado cuenta que tú lo hiciste a propósito pero obviamente no quiere hacer las cosas incómodas tú puedes decir que su rostro estaba rojo como una manzana pero él hacía su mejor para ignorar su reacción mientras hablaba calmadamente de cualquier manera no volvamos a nuestros pies primero ¿vale? ah claro lo siento por eso Gavito no de esto hubiera pasado si no hubiera pedido sentarnos en esta mesa hey está bien y tú me protegiste pero bueno hasta aquí chicos dejaremos este primer capítulo de Bang X Bang que sería banda por banda disparo por disparo no lo sé como ustedes quieran decirle Bang pero bueno muchísimas gracias por haberme acompañado ya veremos qué pasará después en los siguientes dos capítulos de este bonito let's try de Bang X Bang muchísimas gracias mi forno forros sayonara bye bye chau